A auspicia este programa, LAN, el encanto de volar. ¿Cuáles son esos, del proyecto, digamos, no el de ustedes? ¿En qué se diferencia de los demás proyectos? Son enfoques claramente diferenciados. El nuestro apunta a establecer un marco regulatorio que le dé dignidad a sectores de muy bajos recursos, que no tienen otras alternativas. Y frente a una realidad, nosotros tenemos que encontrar la forma de dar una solución que respete a las personas y que ponga límites a los abusos, obviamente. Y en este sentido, hemos presentado un proyecto que apunta a crear un registro, que tengan identificación, que entreguen un recibo, un comprobante a las personas, que los registros y las autorizaciones se entreguen por dos años y luego se puedan renovar solamente por otros dos años, que se privilegie a sectores que tienen alguna discapacidad, pero que también se respete la cuestión de género en proporciones iguales, partiendo de los 18 años. A diferencia del proyecto del PRO que comienza diciendo, prohíbesse, digamos, que de entrada establece una restricción total. El enfoque nuestro es que esto es una realidad. Entonces, frente a la realidad, uno actúa con un criterio represivo o fija límites y establece una regulación. Hay gente que abusa de esto, obviamente, hay grupos organizados. Pero, de hecho, la mayoría dice, o es así, se ha comprobado, incluso, que manejan las barras horadas de los clubes de fútbol, inclusive los recitales, cuando es así, normalmente donde cobran lo que quieren, digamos, en el caso específico de eso, ¿no? Sí. Nosotros incluimos la opinión de las comunas, de las juntas comunales, para establecer los lugares donde deberían estar los cuidacoches, o llamados trapitos, para darle participación a la ciudadanía. Es decir, que no sea una medida arbitraria tomada detrás de un escritorio, sino que los ciudadanos organizados en las juntas comunales digan, bueno, en tal zona, en tal otra, acá hay una escuela, ahí hay un centro cultural, por ejemplo. Y, por supuesto, restricciones y penalidades a estos abusos del tipo de las barras bravas. Porque hay un viejo refrán latino, que en latín, no recuerdo cómo se dice, pero que traducido es, el abuso no quita el uso. Entonces, ¿hay abusos? Sí, por supuesto, pero eso no puede impedir que haya un uso razonable, respetuoso, del interés común. No, seguro, no. De hecho, bueno, la diferencia que plantean inclusive sus socios, en este caso, políticamente en la legislatura, que es el Frente para la Victoria, ellos consideran que no, bueno, tienen diferencias, digamos, ahí. Hay matices. En rigor, compartimos la esencia que es la búsqueda de una normativa que regule, que respete, que dignifique, y que ponga, por supuesto, límites al abuso. Hay diferencias en cuanto a la edad, pero todo eso es perfectible. El proyecto del Frente para la Victoria habla de 16 años. Nosotros consideramos que a los 16 los chicos... Y no dar permiso tampoco, me parece. Claro, los chicos deberían estar estudiando, no cuidando coches. Nosotros planteamos 18 años, como fecha piso, digamos. Y, por supuesto, estamos dispuestos, y lo hemos hablado porque somos colegas y compartimos los grandes lineamientos de la política, que hay que sentarse a trabajar para unificar. Lo que no vemos posible es que logremos concordar con el PRO. Ahí va a haber un debate y, bueno, la democracia... La democracia de eso y, lamentablemente, gana mayoría en el voto, digamos, en el cuerpo. Esto es así, son las reglas del juego. Además, usted, la gente que nos está viendo, es presidente de la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios. ¿Qué pasa con los precios cuidadosos en la capital federal? ¿Se cumple o no se cumple? Bueno, hay un porcentaje de cumplimiento que es perfectible. Nosotros, y yo particularmente en las charlas que estamos dando en cada una de las comunas, porque hemos constatado que la ciudadanía desconoce, en general, cuáles son sus derechos. Y hay que destacar, para los televidentes, que hay dos artículos. Uno en la Constitución Nacional, el número 42, y en la Constitución Porteña, el artículo 46, que establece con claridad, con precisión, los derechos de los consumidores y usuarios. A esto hay que instrumentarlo mediante leyes o proyectos o programas. El de precios cuidados responde al mandato constitucional. Y hay un porcentaje de cumplimiento importante, pero también como contrapartida hay abusos. Hay escamoteos al cumplimiento de la norma. Creemos, entonces, que junto con la norma constitucional y con un Estado activo y presente, necesariamente tiene que haber participación ciudadana. En definitiva, para cuidar el bolsillo de cada uno, ¿no es cierto? Porque acá de lo que se trata es de evitar el abuso de empresas concentradas. Hay seis o siete grupos que concentran la producción de alimentos y bebidas y, al mismo tiempo, también la concentración de los que distribuyen. Ahí es donde se producen los abusos. Y, por ejemplo, recientemente hubo un aumento del 40% de la Asignación Universal por Hijo. La gente que recibe ese beneficio no lo dedica a la especulación o a comprar dólares en el mercado paralelo. Lo invierte en el consumo, en mejorar un poquito la calidad de vida. El riesgo es que estas empresas concentradas, formadores de precios, remarquen para hacerse cargo, para apropiarse de ese plus de ingreso que va a tener la gente de menores recursos. Entonces, tiene que haber una mirada de la ciudadanía que controle, que cuide. Y en eso estamos. Entonces, lo primero que estamos haciendo, desde la comisión que me honro en presidir, con otros colegas diputados, es dar charlas ilustrativas, informativas, para que la ciudadanía sepa cuáles son los derechos que los asisten. Y hemos presentado, y esto lo quiero subrayar porque presentamos un proyecto conjunto, tres diputados, Gabriel Fuchs, que integra el Frente para la Victoria, y la diputada Paula Oliveto Lago, que está en ARI, Coalición Cívica, o sea que está en otro espacio político. Pero hemos coincidido en la presentación conjunta de un proyecto de ferias itinerantes. ¿Qué significa eso? Significa que en cada comuna deberían haber por lo menos dos ferias itinerantes con precios que no superen en un precio. Pero ahora existen algunas comunas. Existen. Lo que pasa que el planteo que nosotros hacemos es que deberían respetar, en un porcentaje un poquito mayor, los precios del mercado central. Que en promedio están 50% por debajo de lo que uno puede conseguir ese mismo producto en el supermercado tal o cual. Entonces, habiendo dos ferias itinerantes por comuna y estableciendo el lugar de erradicación de común acuerdo con los consejos consultivos para que los vecinos opinen y propongan y podamos consensuar, sería una forma de contribuir al abastecimiento popular a precios razonables, precios cuidados. Eso está muy bueno porque en realidad yo sé que, por ejemplo, veo en algunos, creo que los sábados funcionan algunas comunas, y muchísima gente va a comprar esos productos, digamos, fundamentalmente es de verduras. Exacto, verduras, básicamente alimentos y bebidas y algún otro producto. Ahí en la enumeración que nosotros hacemos en el proyecto incluimos alimentos, bebidas, incluso artefactos, algunos artefactos más pequeños para el hogar. Muy bueno. Ojalá que eso tenga el visto bueno de todos sus pares en la legislatura y bueno, y se convierta en ley. Esperemos que así sea. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar.